Muy buena gente, ¿cómo están? Hoy tenemos la reseña del cuarto episodio de Chucky. Como siempre en estos videos análisis de la serie Digo, te recomiendo ver el episodio primero ya que pueden salir varios spoilers porque voy a dar mi opinión general. Y claro, si le pasa algo a alguien o cambia alguna relación entre los personajes, lo voy a mencionar. Así que si todavía no viste el episodio, te recomiendo guardar este video en ver más tarde, mirá el capítulo y después volvé para que charlemos de él. Dicho todo esto, estás en el tenebroso mundo de Ramas Salazar. ¡Comenzamos! El episodio arranca en el hospital luego del incendio en casa de Lacey, quien no está muerta. Todo lo contrario, no está ni tignada siquiera. Una cosa impresionante. Sin embargo, uno de los chicos en la fiesta murió. Pero ya sabemos que no murió en el incendio, sino que murió asesinado por Chucky. Junior, por otro lado, quedó con problemas pulmonares de los que, bueno, no van bien mucho al caso de momento. Creí que iba a pasar algo ahí, pero no. Y Caroline quedó en coma, la hermana de Lacey. Pero Lacey ya sabe la verdad sobre Chucky y confronta a Jake, quien sin muchas vueltas le dice que él envió a Chucky a matarla. Toma mate. Y acá pasan muchas cosas. Lacey se tiene que, a pesar de lo dicho antes, aliar con Jake para encontrar a Chucky y destruirlo. Jake se da cuenta de que él no es un asesino y salva en un momento crítico a Lacey. Aparte de eso, a Chucky se le derritió la cara y está más feo que nunca. Y Devon también descubre la verdad sobre Chucky. Jake ya no está solo para enfrentar al muñeco malévolo, ya que el muñeco malévolo se dio cuenta que no logró su cometido de guiar a Jake para ser un asesino serial. Como lo ha hecho desde que era joven, como lo vimos en los geniales flashbacks que muestran que ha ido dando ese empujón que le dieron a él de pequeño para que matase gente. Entre ellos, Eddie Caputo, que es, si se les pasó esa referencia, quien traicionó a Charlie Ray en la primera película. En fin, opinión. El episodio me gustó, aunque no tanto como el anterior, ya que este cuarto episodio se siente como una extensión del tercero. El contenido de muertes es de dos, aunque una no se ve en pantalla. Y la muerte del detective en el hospital la disfruté, ya que ese detective es el personaje que peor me cayó de lo que lleva la serie. Ahora, la muerte estuvo rarísima, vamos a decirlo, estuvo muy rara. Por otro lado, me pareció muy genuina la alianza hacia el final de Jake, Lacey y Devon, y no la sentí para nada forzada. Creo que la construcción de las relaciones entre los personajes es algo que la serie viene haciendo muy bien. Y llegamos a la mitad de la serie y todavía no hemos visto a nadie del reparto original de las películas. Solo escuchamos en el primer episodio la voz de Andy, pero nada más. Yo creo que la serie ha sido pensada en dos partes, estos primeros cuatro episodios para presentar a los personajes nuevos. Y los otros cuatro episodios restantes van a ser los que van a estar plagados de personajes clásicos, relacionándose con estos personajes nuevos que ahora conocemos mejor. Y para cerrar, sí que hay algunas cosas raras que noté en este episodio, como son las fugaces apariciones de Chucky corriendo de fondo, cuando en teoría está en otro lado. Por ejemplo, Chucky corre por los pasillos frente a Lacey cuando Chucky estaba al lado del detective en la máquina de dulces. Es imposible que lo perdiera de vista. Esto me llevó por momentos a pensar que iban a agregar en este episodio lo de los multichukis para explicar eso, pero no, quedó como algo raro simplemente. Lo de los multichukis, como para quien no sepa, es lo que presentan en la película número 7 cuando hay más de un chucky. Por eso un multichucky, ¿ya me entienden? Fuera de eso, me sigue gustando mucho esta serie, sin duda de las mejores series lanzadas por Halloween y puede que esté dentro del top 3 de las mejores series del género en el año. De momento, bien de momento, hay que ver qué cierre le dan a todo esto. Pero sí que es muy elogiable que fueron muy conscientes del momento en que se estrenaría cada episodio, ya que los tres primeros episodios que vimos antes del 31 se sitúan en Halloween y este cuarto ya es post-Halloween. Es como que va acorde al momento en que se van estrenando los episodios. Puede que baje el interés del público luego del 31, eso es seguro, pero los fanáticos y los que vieron la calidad de la serie durante octubre seguro se van a quedar a ver el resto de episodios. Dicho todo esto, como siempre digo, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para seguir charlando sobre esta serie, recomendaciones, noticias, etc. Deja tu like que ayuda y motiva un montón y yo por mi parte me despido. Con más asco que pena, hasta la próxima luna llena. ¡Gracias! ¡Gracias!